Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenida a este vídeo. Mi nombre es Ana del Pozo para la que no me conozca y hoy vengo a presentaros mis compras del catálogo 7 de Oriflén, que es este catálogo con la portada tan súper chula que tengo entre mis manos. Empezó el pasado 5 de mayo y finaliza el próximo 24 del mismo mes, ¿vale? De mayo. Así que os voy a enseñar las cositas que he comprado, que la verdad que no han sido muchas, pero bueno, como siempre, pues ya sabéis que me gusta enseñároslas porque sé que también os gustan. Bueno, en la portada viene el relanzamiento de la línea Love Nature, que sustituye a Nature Secret, ¿vale? La que era la línea corporal y capilar de Nature Secret. Nature Secret se llamaba así, se llamaba así. Y esto se llama Love Nature y entonces pues próximamente vamos incorporando productos nuevos, reformulados y con un aspecto, o sea, un packaging nuevo. Yo voy a enseñar las cositas que he comprado, ¿vale? Del catálogo. Vienen varias líneas nuevas, como quien dice, reformuladas, y una de ellas es la línea energizante de frambuesa y menta, que es esta que tenemos aquí. Viene un gel de ducha, una crema corporal y un jabón, ¿vale? Un jabón en barra. Y bueno, yo he comprado dos productos. El primero que he comprado es la loción corporal de frambuesa y menta. Trae 200 ml. Me encanta el nuevo formato. Antes el formato era en bote redondo con tapadera. Y este me gusta mucho más porque, no sé, ocupa menos espacio, me parece. Me da la sensación. La cantidad creo que trae la misma, pero, no sé, me gusta mucho más el formato. Es mucho más actual, más... No sé, me gusta. Por lo que sea, me gusta mucho más. Trae, como ya he dicho, 200 ml de cantidad. Y esto pues es una crema corporal hidratante. Loción corporal, aplicar por el cuerpo. No la he olido. Huele súper bien. El olor sigue siendo el mismo de la anterior línea, ¿vale? Si ya conocéis la línea de frambuesa y menta, pues es el mismo olor. Simplemente ha cambiado el packaging y también deciros que todos estos productos son biodegradables, ¿vale? Y los próximos capilares que salgan de la línea Love Nature no contienen para verlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta ha sido mi primera compra. La corporal de frambuesa y menta. Y de la misma línea, pues me he cogido también el gel, que esta es foliante. Tiene micropartículas. No sé si las veis o no sé si se ve perfectamente. Las micropartículas, igual que la anterior, ¿vale? Tiene cantidad 250. Es también fórmula biodegradable. Y, bueno, el olor supongo que será el mismo. No lo he abierto. No lo he abierto ni puedo abrirlo, pero vaya, que será el mismo aroma que el anterior. Y también han cambiado el envase y me encanta. No sé por qué, pero me gusta mucho más. Fijaos que para algún regalito que tengáis que hacer, pues está fenomenal. Viene muy bien de precio, con oferta de lanzamiento. El gel sale a 4,95 y la crema corporal a 5,95. ¿Vale? También en el catálogo, pues se puede desprender el aroma. De otra de estas líneas, que es la de aceite de almendra, Love Nature, que también viene para desprender el aroma. Vienen dos productos. Viene una loción hidratante y un gel, pero como el gel me había cogido este esfoliante, pues simplemente me he cogido la loción hidratante, que tal vez veis que el envase es igual que el otro. Esta es, pues supongo que es más hidratante, al ser de, con almendras, con aceite de almendras dulce. Y el olor, pues, es un olor muy rico. La textura de la otra no la he probado, pero es muy ligera. Es una textura muy ligera. Huele súper bien. Y para las que me preguntabais el otro día, no deja la sensación grasa en la piel. La deja hidratadita, pero no es grasa. Me encanta. Como veis, pues son unos envases súper chulos, que para cualquier regalo es que me encantan, ¿vale? Y también 200 ml de cantidad, fórmula biodegradable. Y su precio 5,95. Pone que deja la piel nutrida y sedosa. Aquí lo tenéis. Luego, otros productos que he comprado, que, bueno, que esto ya, eso es lo único que he comprado de novedad. Me he comprado un batido de proteínas de wellness, que sabéis que no puede faltarme los batidos de proteínas, porque son súper importantes para mi alimentación y para mi nutrición. Y esta vez me he cogido el de chocolate. También de wellness me he cogido el vasito medidor, ¿vale? Donde vienen las medidas. Aquí vienen las medidas del agua. Y también trae una cucharita, que esta es la medida ideal de batido que debemos utilizar. Me he cogido el vasito porque, este es para hacer el shake, para hacer el batido, porque el otro lo tenía ya muy estropeado, era totalmente transparente y lo tenía ya muy estropeado. Y mira, lo voy a tirar y me he cogido el vasito. Que el vasito sale a 4,95 euros. Lo tenéis ahí. Que esto es opcional, ¿vale? Cuando compréis el batido podéis comprarlo o no. Y el precio del batido es 34,95 en catálogo. A nosotros sabéis que nos sale muchísimo más barato. Y luego también había una promoción que era, comprando un batido, podíamos pedir esta botella Puma, que tenéis ahí, por solamente 3,95 euros. Y su precio original son 11,95 euros. Entonces yo me la he cogido porque muchas veces cuando me vengo al trabajo me traigo el batido tanto a media mañana como por la tarde. Y aquí pues me resulta que es muy poca cantidad porque a veces me gusta hacérmelos con avena, con fruta, con semillas de chía. Me gusta ponerle algo más aparte del polvo de proteína. Entonces me la he cogido porque esta tiene hasta medio litro para poder hacer aquí el batido. Y bueno, tiene que se le quita esto para poder beber por ahí y también así, ¿vale? En principio me la cogí para el gimnasio, pero luego pensé que me gustaba más para el batido, para transportarlo y demás. Y es muy chula. Está guay. Y por último, de una oferta súper buena, súper buena, que venía en Solares de Sunsoft, me he cogido de Factor de Protección 30, porque aunque todavía creo que no voy a empezar a tomar el sol, pero venían a 8,95 en catálogo. O sea, es que es una oferta impresionante. Creo que es de las pocas veces que yo he visto los Solares tan baratos, teniendo en cuenta el precio de los Solares en supermercados de perfumería. Que a todas vamos al supermercados de perfumería y vemos el precio que tienen los Solares. Este en relación calidad-precio es inmejorable, entonces me gustan siempre, ya sabéis que todo el verano lo uso. Y me he cogido de Factor de Protección 30. Face and Body, vale, sirve también para el rostro, pero yo para el rostro uso del 50, o sea que esta solamente la dejo para el cuerpo. Así que chicas, estas han sido mis mini compras del catálogo 7 de Oriflame. Espero que os guste este vídeo y que os de alguna idea por si... Aunque bueno, el catálogo viene estupendo, que creo que no hace falta daros muchas ideas a la hora de querer comprar algún producto o pedir a vuestras asesoras, porque la verdad que viene fenomenal y a mí cada catálogo me gusta más. Es que es muy raro que me escuchéis decir que hay un catálogo que no me gusta y que no me he comprado nada porque nada me ha llamado la atención. Así que bueno, aquí os dejo con el vídeo. Os recuerdo mis redes sociales, en la caja de información de todas formas os lo dejo. Recientemente me he estrenado en la red social de Instagram, estoy como Oriflame Lizate, por si alguna aún no me sigue, pues hay fotos no solamente de Oriflame, sino de moda, de mi día a día, en fin, de recetas, un poquito de todo y alguna vez que otra, ya una vez hice un directo de maquillaje, así que podéis seguirme por Instagram y también por Facebook, os dejo todo en la caja de información. Y os mando un beso súper fuerte y espero que tengáis un feliz catálogo. ¡Hasta luego!